El procesador Qualcomm Snapdragon 8 Generación 2 fue el procesador Android más potente del año 2023 y hasta la fecha sigue manteniéndose en el top de los procesadores más potentes del mundo. Es por eso que en este video les traigo una lista de los teléfonos más baratos que lleva en este procesador. Además como tal son muy buenas opciones en la gama alta calidad precio. Incluso algunos de estos son teléfonos de GAW Premium los cuales han bajado bastante de precio. Así que si tú quieres saber más acerca de esto y otros temas, te recomiendo que te quedes en este video. Esto es EGTEC Plus y vamos a empezar ya mismo con esto. Y comenzando de una vez con este top tenemos al OnePlus 11, teléfono el cual ha bajado bastante de precio hasta tal punto que actualmente se puede encontrar más o menos desde los 500 dólares. Este teléfono tiene el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Generación 2 acompañado de 8 hasta 16 GB de RAM y el almacenamiento interno de tipo UFS 4.0. Aunque bueno la versión de 128 GB es de tipo UFS 3.1 pero aún así bastante bien. Pero aparte de esto este teléfono tiene un panel de 6,7 pulgadas a resolución 2K de tipo LTPO 3 Fluid AMOLED con un millón de colores, 120 Hz de refresco, HLS Plus y un nivel de brillo de hasta 800 nits. Además este teléfono tiene un diseño bastante bueno con certificación IP64. Además tiene unas buenas cámaras. Tiene una letra principal de 50 megapíxeles con Cal 1.8 acompañado de un telefoto de 32 megapíxeles con Cal 2.0 y dos aumentos de su óptico y un ultrawide de 48 megapíxeles con Cal 2.2. Y como tal son unas cámaras bastante buenas con grabación de vida hasta 8K y además colaboración con Hasselblad. Sinceramente son unas cámaras decentes y además tiene una batería de 5000 mAh con 100W de velocidad de carga. Sin duda alguna este teléfono sigue siendo toda una joya. El siguiente teléfono que les paso a recomendar es un teléfono que es mucho más reciente. Si bien no es como tal un gama alta premium, aún así es una muy buena opción y estamos hablando nada más y nada menos que el Poco F6 Pro. Teléfono en el cual se encuentra más o menos desde los 500 dólares y en este caso este teléfono pues claramente tiene el progresor Qualcomm Snapdragon 8 generación 2. En este caso acompañado de 12 o 16 GB de RAM de tipo LPDDR5X y almacenamiento interno de tipo UFS 4.0. Y a esto le acompaña una pantalla de 6,67 pulgadas a resolución 2K de tipo AMOLED con 78 billones de colores, 120 Hz de refresco, Acherius Plus, Dual Division y un nivel de brillo máximo en exteriores de hasta 1200 nits y hasta 4000 nits de brillo máximo de pico. Por lo tanto tenemos una muy pero que muy buena pantalla y una cámara principal de 50 megapíxeles con Cal 1.6, acompañado de un ultrawide de 8 megapíxeles con Cal 2.2 y un lente macro de 2 megapíxeles con Cal 2.4 y grabación de video hasta 8K. A decir verdad, estas son unas cámaras que son más normalitas pero aún así están bastante bien, bastante decentes y tenemos batería de 5000 mAh con 120 vatios. La verdad es que este teléfono, repito, no es un GABA Premium pero aún así es muy buena opción, principalmente si buscas algo más actual. Pasando ahora a una opción bastante calidad-precio y que también viene con este procesador acompañado de 12 o 16 GB de RAM, tenemos al Realme GT5. Este teléfono lo puedes encontrar más o menos por unos 450-550 dólares y aparte de ser supremamente potente con este procesador, tenemos un panel de 6,74 pulgadas a resolución 1.5K de tipo AMOLED con un millón de colores, 144 Hz de trazado de refresco, HX Plus y nivel de brillo de hasta 1400 nits. Además tenemos una cámara principal de 50 megapíxeles con Cal 1.9 acompañada de un ultrawide de 8 megapíxeles con Cal 2.2 y un lente macro de 2 megapíxeles con Cal 2.4 y grabación de video hasta 4K de 60 frames. Estas cámaras son más normalitas pero aún así no están mal del todo y además tenemos batería de 5.240 mAh con, ojo con esto, 150 vatios de velocidad de carga y ojo porque también hay una versión con 240 vatios. Y además personalmente este diseño me gusta bastante. Y pasando a una opción más conocida tenemos al Samsung Galaxy S23 Ultra. Este teléfono aún no está tan barato, de hecho se encuentra más o menos desde los 700 dólares, pero aún así es una muy buena opción ya que es considerablemente más barato que el S24 Ultra. Y en este caso este también viene con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Generación 2 acompañado de 8-12 GB de RAM y el almacenamiento interno de tipo UFS 4.0. Aparte de ser supremamente potente, este teléfono viene con el S Pen, tiene un diseño supremamente premium con certificación IPS en derecho y car y alámbrica. Además tiene una calidad de pantalla que sigue siendo sin duda alguna de las mejores del mundo, siendo esta un panel de 6.8 pulgas a resolución 2K de tipo Dynamic AMOLED 2X con 120 Hz de refresco, HDRs Plus, nivel de brillo en exteriores de hasta 1200 nits y hasta 1750 nits de brillo máximo de pico. Sinceramente es una pantalla impresionante y además tenemos una cámara principal de 200 megapíxeles acompañado de un telefoto de 10 megapíxeles Copcal 2.4 y un periscopio telefoto de 10 megapíxeles Copcal 4.9, el cual da hasta 10 aumentos de su óptico y un ultrawide de 12 megapíxeles Copcal 2.2 y por supuesto grabación de vida hasta 8K. Y estas son unas cámaras que simple y sencillamente siguen siendo increíbles. Y en cuanto a la batería tenemos 5000 mAh con 45W de velocidad de carga y 15W de carga y alámbrica, así que sí, en efecto como alternativa económica al S24 Ultra, este S23 Ultra sigue mereciendo completamente la pena. Aunque si buscas algo que sea menos costoso y que se puede encontrar incluso por unos 500 dólares o ligeramente menos, tenemos al S23 Plus, el cual también tiene ese procesador. Y lo que cambia respecto al Ultra es primero que todo la resolución de la pantalla, la cual en este caso baja hasta Full HD Plus, pero por lo demás es prácticamente la misma calidad y mismo nivel de brillo. Y las cámaras pasan a ser un sensor principal de 50 megapíxeles Copcal 1.8 acompañado de un telefoto de 10 megapíxeles Copcal 2.4 y 3 aumentos de su óptico y un ultrawide de 12 megapíxeles Copcal 2.2 y grabación de vida hasta 8K. Y en este tenemos batería de 4700 mAh con 45W. Este teléfono sin duda alguna sigue siendo una muy buena opción, principalmente si buscas ahorrarte algo de dinero respecto al Ultra. Y como último pero no menos importante tenemos al Motorola Edge 40 Pro, teléfono en el cual se puede encontrar más o menos desde los 600 dólares. Y este claramente viene con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 generación 2 acompañado de 8 o 12 GB de RAM. Un diseño premium con certificación IP68 y carica alámbrica. Panel de 6.67 pulgadas, resolución Full HD Plus de tipo OLED con un millón de colores, 165 Hz de refresco. Lo cual sin duda alguna es toda una locura con HDRs Plus, Dove Division y un nivel de brillo máximo de pico de hasta 1300 nits. Además de unas cámaras bastante buenas encabezadas por un césped principal de 50 megapíxeles Copcal 1.8, un telefoto de 12 megapíxeles Copcal 1.6 y un ultrawide de 50 megapíxeles Copcal 2.2 y grabación de vida hasta 8K. Teniendo en este teléfono unas muy buenas cámaras y además batería de 4600 mAh con 125W. Sin duda alguna toda una locura de teléfono. Pero bueno gente, esto fue todo por hoy. No olviden de dar su like y dar sus primeros comentarios. Y ahora sí me despido mi gente, nos vemos en el próximo video.